Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, lunes 16 de mayo de 2016 en el día número 197 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada Siloé City, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero día 16 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada recuerden que este cable empezó a funcionar el 17 de septiembre de 2015 de forma gratuita, el 3 de noviembre de ese mismo año se empezó a cobrar 1.700 pesos hoy se cobran 1.800 pesos por el pasaje y es una ruta alimentadora del sistema masivo de la ciudad denominado Mío día 197 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada Siloé City, Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero en un día caluroso en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica